La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos días Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Es salida, es salida Poderoso es nuestro Dios Es salida, es salida Poderoso es nuestro Dios Oh, poder que te cueste en hoy a mí Oh, poder que te cueste de gloria a mí Quiero yo sentir el gozo De ese juego tan glorioso Oh, poder que te cueste de gloria a mí Oh, poder que te cueste de gloria a mí Oh, poder que te cueste de gloria a mí Quiero yo sentir el gozo De ese juego tan glorioso Oh, poder que te cueste de gloria a mí Gracias por ver el video.